Me parece que es un número que vale la pena que lo compartamos, porque no existíamos. En el 2015 no existíamos, en el 2016 existimos. ¿Cuáles son las razones por las cuales aparecimos ahora con un movimiento de dos puntos? Las razones ustedes las conocen. Yo creo que se ha invertido más en Guerrero, la obra pública se mueve más en Guerrero. Pero hay una serie de factores importantes, ha habido movimiento para apoyar a emprendedores, a empresas, hay más comunicación, por supuesto. Hemos tratado de que el dinero que llega a Guerrero llegue y llegue oportunamente. Entonces, a mí me parece muy importante que conozcan ustedes esta gráfica, que es del periódico El Economista y en el mismo día salió en El Financiero. El mismo día salió en los dos periódicos, resultado del análisis. De no existir en el 2015, en el 2016 llegamos a la aceleración de dos puntos. Somos de los estados en ascenso. La gráfica de arriba es de los estados que descendieron. Nosotros ascendimos. Recordarán que por ahí de la mitad del año yo había hecho el comentario de que habíamos salido en muy buen movimiento económico respecto al Seguro Social. El Seguro Social nos dio un muy buen reporte de Guerrero. Me parece que en Guerrero lo que hicimos con los famosos 20 compromisos fue algo de mi parte. Creo que lo tomé con mucha seriedad. Le hemos dado seguimiento. Los 20 compromisos creo que fueron de los más sólidos y creo que de los más bien colocados oportunamente. ¿Por qué? Porque fueron resultado también de una serie de diálogos con ustedes. No fueron ocurrencias. Yo creo que esta circunstancia que estamos viviendo, amigas y amigos, paisanos y paisanas, debemos de utilizarlo como una gran oportunidad para relanzarnos. Ya subimos dos puntos. Hay que subir siquiera 1.5 o 2 este año. Aún en la crisis que estamos viviendo, pero yo creo que es una buena oportunidad de tratar de entre todos empujar, que cada uno de nosotros pongamos nuestra parte. A mí me parece esta reunión de lo más importante. En verdad, agradezco mucho la convocatoria que se ha tenido para esta reunión, porque a mí me permite tener la oportunidad de tener luces importantes también, de que hay mucha gente en Guerrero que quiere salir adelante. Y si ustedes que generan economía tienen una empresa que tiene 5 empleos, 10 empleos, 50 empleos, pues por supuesto que entre todos tenemos que sacar adelante a Guerrero. Y yo estoy en esa ruta y voy a hacer todo lo que me corresponda para jugar el papel que me corresponde históricamente. Aplausos.